Bueno, está en contacto, como lo habíamos anticipado, Mario Rivero, es el padre de Verónica Rivero y el abuelo de Isabela, esta nena que, bueno, se ha convertido en las últimas horas en el foco de atención a raíz de un comunicado, primero una denuncia, un comunicado que emitió el Hospital Garrahan en cuanto a su tratamiento. Ayer incluso hubo informes de medios nacionales en donde deslizaban la posibilidad de un trastorno en la madre, así que qué mejor que hablar con la familia, primero para que nos cuenten cómo está ahora Isabela, ¿cómo le va, señor? Buen día. Sí, ¿cómo te va, Cristina? ¿Cómo está, Mario? Acá estoy con mi madre que está diciendo a montones porque estamos todos contornados con todas las pavadas que se está diciendo. A ver, Mario, usted es el papá de Verónica y el abuelo de Isabela, eso es correcto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo está? Primero quiero saber cómo está su nieta ahora, ¿dónde está? Ella aparentemente está bien, ese es el problema de un principio, ella está bien y por ahí se descompone, se descompensa, tiene fiebre, le sangra la nariz, le duele la cabeza, le duele el cuerpito. Siempre fue así el problema, en un principio fue el problema ese. Y acá no lo encuentran porque, obvio que cuando se le hacen todo lo tuyo no le encuentran nada, pero ella siempre a la noche le agarra fiebre sin qué ni para qué, tenía infecciones urinarias, su misma orina se quemaba, sus partes íntimas, hasta le desprospecharon de abuso. Así que fíjate vos todas esas cosas, todas esas cosas le quisieron acusar a la madre. Y todo lo que pasó en el Gargan, yo reconozco que mi hija, como yo, somos temperamentales de carácter fuerte, ¿viste? Nos cargamos rabios. Y ella se fue enterando así, no sé si le hicieron todos los estudios que le hicieron, porque ella justamente se mandó a mudar del Gargan porque no hacía nada. Esa es la bronca que ella tuvo, no es que se escapó, como dijeron en los medios nacionales que nos dio una bronca terrible. Nosotros estamos hablando con abogados y todo ya para hacer, en Buenos Aires inclusive a ella se ofrecieron abogados para defenderla porque están hablando pete de ella sin motivos. Pero a ver, porque ahí entre la exposición que hizo su hija y el comunicado que da el hospital y como algunas diferencias entre ellas, el tiempo que estuvo Isabel en el Gargan, su hija en la exposición policial dice que fue a la mañana, a las 9 de la mañana, y como no hacían nada, a las 8 de la noche, a las 20, se fue. El hospital dice que estuvo 36 horas, la nena en observación, que le hicieron todos los estudios y que durante ese periodo no levantó fiebre y que sugerían que sigue internada para seguir haciendo estudios. ¿Qué información tiene usted o qué le dijo su hija a usted? Y bueno, eso es lo que te digo, ese siempre fue el problema, que ella por ahí no presenta síntomas, pero por ahí desde la nada tiene fiebre. Y lo que ya te conté, ella estuvo internada, sí, pero no sé si le hicieron estudios porque ella es lo que nos cuenta a nosotros que no le hacen nada, por eso que se fue, se tiró del Gargan porque no le hacían nada. Pero señor Rivero, buen día señor Rivero, según el parte que emite el Gargan, se hicieron los primeros estudios, no había síntomas y se le sugería que permanezcan un tiempo más. Sí, pero ya te digo, ella está cansada que le hagan estudios, estudios, la criatura tiene terror, ya no puede ver una aguja porque tiembla, está cansada, acá le hicieron una cantidad de estudios, no sé para qué, le hicieron millonadas de estudios y se gastó fortuna de plata, que eso banca mi madre, la abuela, y al final no sé para qué, no sé para qué, eso es lo que estamos cansados. Yo entiendo, entiendo, pero en todos esos estudios nunca sale qué tiene Isabela. Y en teoría no, no sale, acá no hay ningún hijo que le detecte qué enfermedad, hasta le quisieron detectar lupus. Ojo, Dios quiera que no, hasta eso estamos. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su hija? Y mira, ella le llamó a mi madre ayer a la tarde, por todo este espiole, y estamos esperando a ver qué es, yo ya me comuniqué con ella y por mi, porque ella no nos puede hablar, porque está de contra mal, está muy mal, está llorando, no nos puede hablar. Bueno, ahora la mañana, mañana la mañana te aviso, está en contacto nomás con la abogada, con tu abogada, para ver qué podemos hacer. ¿Y dónde está Isabela ahora? Ella está alquilando un departamento. No está en ningún centro de salud. Pero la criatura está bien, por eso es lo que te digo. La criatura está bien, por ahí le golpe, presenta fiebre, le saca la nariz, duele el pico, duele los huelces, y por eso que le hicieron... Mario, pero vaya al centro de salud, que vaya la nena, le van a volver a hacer todos los estudios nuevamente. Eso no entiendo. Todos los estudios que le hicieron, para mí me están contiendo. Pero no es una ciencia perfecta la medicina, Mario. Es decir, obvio. Si yo soy médico y me traigo una nena, y miraré los resultados anteriores, pero necesito cotejar esos resultados con la situación en la que está ahora, y seguramente, sea en el FLEMI, sea en el Garrahan, sea en el pediátrico, sea en el hospital que sea, lamentablemente para la nena tendrá que ser pinchada nuevamente para sacarle sangre, tendrá que hacerle todos los estudios nuevamente. Y sí, 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 bueno, pues coge, estamos... Lo mismo, estamos igual, estamos igual, no hay avance, no hay nada. Y te digo, a mí me molestó mucho. Acá nosotros no podemos, en corriente no podemos mirar el noticiero de Buenos Aires, porque justamente el Canal 9 del Chaco pasa su propio noticiero local, así que no pudimos mirar el noticiero. A mí me pasaron por una aplicación, me pasaron el video de lo que dijo la Sandra Borgi, que fue la que vino acá a mi casa. Acá a mi casa vino y ella, muy buena, le ofreció y le llevó a Buenos Aires y consiguió los pasajes y todo. Y ahora está diciendo que es como que mi hija tiene un problema psiquiátrico que es mentirosa. Nosotros somos, todas las familias somos testigos de que la criatura sufre. No es un invento de ella. No, perfecto. Y no hay una medicina que ella le pueda dar, porque encima ella dijo que mi hija le daba seringas, le daba ibuprofeno para las fiebres y le da por seringa, porque como toque a Tura lo quiere tomar por boca. Entonces hay que darle con seringa para que tome sí o sí. Era todo lo que mi hija hacía. O sea, no sé. A ver, le hago algunas preguntas. ¿A ella la derivan al Hospital Garrahan desde el Hospital Pediátrico de Corrientes o va por su cuenta? No, no, no. Sí, claramente el doctor acá le deriva al Garrahan. Porque acá en el Diático pasó lo mismo que en el Garrahan. No, le tuvieron todo el fin de semana con suero y no le hacían nada. Entonces mi hija se recontra acá en todo, como le digo, también dejó el piése porque estaba de bala y no le hacían nada. O sea, es un sufrimiento para las fiestas que no se justifica. Acá más en una pregunta, no sé si usted tiene la información, que su hija recibió un aporte del gobierno provincial de un millón de pesos. No, no. O sea, no recibió nada. Esa es la bronca principal desde un principio que yo tuve con el gobierno. Porque, no quiero dar nombres, un doctor de salud pública dijo en un comunicado en el diario Epoca que mi hija estaba en Buenos Aires asistida por el gobierno y ya se le entregó la plata que era en esa época a mil pesos para el último estudio que se le hizo. Es mentira. Eso se aportó todo por medio familiar y mi hija hizo aporte, vendíamos arroz con pollo, empanada, pizza, todo así ella para juntar la plata. Esa es la bronca más que nos agarró porque se dijo como que se hizo y no se hizo nada. Y hasta ahora ningún... Porque Isabel tiene cuatro años. Sí. ¿Cuándo empezaron estos episodios? Y mirá, ella es una criatura complicada. Le insisto, siempre tuvo problemas. Siempre tuvo problemas de que nació. Pero bueno, siempre le fuimos llevando. Le fuimos llevando. Y desde cuándo... A ver, y esos episodios que usted dice, ¿cuánto duran? Pues yo tenía entendido al principio que era un cuadro febril persistente. Es decir, que ella hacía cuatro meses que no le bajaba la fiebre. Pero sí. No es que estuvo los cuatro meses con fiebre. Son cuadros que a la noche por ahí le agarra fiebre y no le baja, no le baja, no le baja. Hasta que le baja. Y así. Pero son cuadros que le agarra. De repente te diga así. No es que está todo fiebre. Tiene fiebre y le pasa. Y así. Pero no se sabe... O sea, no sabemos cuál es el motivo de esa fiebre. Y después el resto, el tema del crecimiento, el peso, todo eso es normal. O sea, ella crece, tiene la altura como cualquier chico de su edad, el peso como cualquier chico de su edad. Y ella está sanita, está sanita, gracias a Dios, está sanita, con una criatura sana. Eso es lo que nos duele, porque ella es una piscineta, ella está alegre, contenta, y por ahí cuando le agarra fiebre, obvio, se le cae, se le cae y le duele y llora. Y yo he visto los episodios cuando ella, por ejemplo, le sangra la nariz, no sé por qué le sangra la nariz. Y no sabemos ya qué hacer, a todos nos duele, obvio. ¿A cuánto llega fiebre? Yo le pregunto porque, a ver... Porque, por ejemplo, mi hija, hay temporadas en que uno o dos veces por semana levanta fiebre y tiene cuadros y dicen que son los virus que están dando vueltas y cuando los chicos son chiquitos suele pasar esto. Yo quiero saber qué tiene de diferente el cuadro de Isabela que ustedes ven para, digamos, estar tan preocupados y buscar, digamos, todos los centros de salud y tratar de tener un diagnóstico. ¿Qué tiene de distinto a un cuadro de un chico que pueda tener fiebre? No te puedo decir, no te puedo decir porque para nosotros es un cuadro serrillo nomás y encima ella no sale a ningún lado prácticamente porque está acá en mi casa todo el tiempo en ese lado. Mi casa es grande así que no hay problema, puede andar por todos lados. Pero no sale a ningún lado o anda paseando por ahí para decir, bueno, se estuvo contagiado de algo. O sea, ella tiene fiebre, simplemente fiebre y le sangra la nariz. Simplemente fiebre y por ahí le sangra la nariz y tiene dolores de cabeza. Pero no sabemos qué es. Pero usted recién decía, Mario, de que además le presenta por allí como dolores corporales en forma periódica. Sí, le duele todo el cuerpito, le duele porque ella llora, que le duele, que le duele el cuerpo. Sí, bueno, cualquier chico con fiebre le va a doler. Yo lo que no noto distinguir, lo que pasa es que no podemos hablar con ningún médico. ¿Qué médico le atendió acá en algún momento para que nos diga? Yo no logro distinguir qué tiene de diferente a cuadros que pueden tener chicos que quizás en el caso de ellas se esté dando con más frecuencia y ahora va a ver si tiene por ahí, no sé, defensas bajas o algo así. ¿Por qué es fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y que incluso a veces le sangra un poco la nariz? Es algo que cualquier padre que esté escuchando decir, sí, a mi hijo le pasó una temporada que le pasó eso también. ¿Por qué ustedes creen que puede tener algo grave? Porque para que una familia se motorice así y llegue hasta el Garrahan y pide el Flenning, que son centros de alta complejidad. ¿Qué piensan ustedes? Y bueno, justamente eso de que no sabemos cuál es el motivo. Mirá, acá el que le atendió fue el doctor Aquino, uno que es pediatra, y el otro es Longoni en el pediátrico. Aquino, sí, Aquino que atiende ahí por Jujuy, creo, ¿no? Sí, 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 creo que sí. Ajá. Y en el pediátrico, ¿quién la atendió? Longoni. Longoni. Luca Longoni. Ajá. Y el que le derivó al Garrahan fue Aquino. Aquino, ajá. Bueno. Bueno, Mario, gracias por su tiempo, nos ha dado más información y estamos en contacto con cualquier cosa. Usted lo que quiere aclarar es que su hija no tiene ningún trastorno psiquiátrico y que no estafó a nadie. No, 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 no. Eso te lo puedo asegurar. Y ella, te digo, está muy mal con todas esas cosas que se están diciendo. Está bien. Así que igual. Bueno, Mario, muchas gracias. Muchas gracias por llamarme y feliz día de la mujer para todo el equipo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Bueno, era Mario Rivero, el padre de Verónica Rivero, el abuelo de Isabela. Lo que él plantea es lo que ella dijo en su exposición, que estuvo, que no estuvo conforme con la atención y decidió irse. Habría que hablar ahora con los médicos y si podemos en privado o que sea para ver. A mí no me cierra el cuadro. Totalmente. Yo tenía entendido, yo creo que este caso yo estuve de vacaciones, por eso lo seguí como televidente. Y me parecía rarísimo que una nena durante cuatro meses tenga fiebre sin cesar. Ahí radica la primer diferencia en la información. Durante mucho tiempo pensamos de que eran cuatro meses todos los días, a toda hora y en todo minuto. Ahora nos cuenta el abuelo de que se presentaba un cuadro febril en forma periódica, pero no era las 24 horas, los 30 días del mes, durante cuatro meses. Era un cuadro febril. De los muchos que como papás podemos ir, quienes tuvimos chicos en esa edad, sí, le agarraba fiebre. Dice el abuelo de que la criatura no sale. No, bueno, no sale, pero sí salimos nosotros los adultos, que podemos llevar y traer el virus desde la calle. Hablaba de molestias musculares. Y normalmente sabemos que hasta los 12 años los chicos en edad de crecimiento presentan molestias musculares. ¿Algunos con más o con menos intensidad? Lo del sangrado de la nariz, se lo puedo decir por conocimiento personal. Mi nene tenía un problema con las venitas de la nariz muy finitas. Y cualquier roce que él tenía, permanentemente le sangraba. Y obviamente, como papá, y seguramente él como abuelo, hemos recurrido a cuanto profesional de salud teníamos. A mano, buscando una respuesta. Lo que sí me parece que no es correcto, yo no soy quien para sugerir, es que no te dan la respuesta. Y sí, en la salud pública, como lo dijo bien Gustavo, no es una cuestión matemática, dolor de espalda, dolor de cabeza, listo, ya tenés tal patología. No, no es tan así de básico. Entonces, paciencia sobre todas las cosas. Y noto que por allí es lo que está faltando en este momento. Bueno, me sigue llegando información. Yo creo que habría estar atentos a la nena porque también hay inconsistencias entre todo lo que se dice y hay una nena muy chiquita. Intervinieron asistentes sociales o están interviniendo y hay incluso hasta una sugerencia de judicializar el tema. Hay una sugerencia de judicializar el tema para que realmente se evalúe si esta nena no está en riesgo. Yo digo todo con mucha cautela. Sé que la familia acá está escuchando. Sé que hay personas mayores. Hay como una bisabuela también que escucha esto y se preocupa. Pero hay personas que indican que habría que judicializar para ver de fondo si la nena está... Realmente tiene esta... Si está, digamos, si quien las están cuidando están en condiciones de cuidarla. Está Dani Britas en el exterior. Dani, adelante. Muchísimas gracias. En este momento está avanzando la marcha.